Hola, por lo regular el gore o películas con altos niveles de violencia y sangre no escatiman muchos esfuerzos en lo que es calidad o una presentación un tanto atractiva. Sin embargo, hay películas que sí cuidan estos lineamientos para lograr destacarse por encima del promedio, aunque tengan que recurrir a mucho de humor negro para hacerlo un tanto llevadero. La película que hoy nos ocupa es justamente eso. Hoy en las críticas de Maldonado vamos a hablar todo lo relacionado a la película del 2020, Becky. Authorities say the men are armed and extremely dangerous. Come on, boy, let's go swimming. Oh, can you wait a second? What is she doing here? You let her walk all over you. She's 13. Jeff, this gentleman lost his dog. Okay, well, why don't you give us your number? My dog is a Rottweiler. Pure bread. Or as the Germans call them, Rottweiler Metzgehund. Becky es una entretenida película de acción que sorprende dada su intensidad bien ejecutada de violencia. Sin poseer los registros establecidos de una película de acción comercial, esta propuesta resulta ser dinámica con una serie de elementos en su producción que al margen de sus niveles de gore le da cierto atractivo que escapa a lo rutinario. Becky es dirigida por la mutual que conforman Jonathan Milot y Karim Unión, quienes hasta ahora han conformado equipo dirigiendo episodios de la serie The Off Season del 2017 y las películas Cuties del 2014 y Bushwick del 2017. Todas producciones con alta dosis de humor negro, sangrientas escenas y altos niveles de violencia. La historia fue escrita por Nick Norris, Rookus Kite y Lenn Sky, quienes hasta ahora no contaban con una filmografía resaltable, aunque Rookus y Lenn ya habían hecho equipo escribiendo algunos cortos y dirigiendo el largometraje Reconing del 2019. La historia que hicieron en esta película es un tanto insustancial y pese a fallas lógicas en su guión, logra puntos favorables en sus secuencias de acción. La estrella principal de Becky es la prometedora Lulu Wilson, quien a sus 15 años de edad ya tiene una ascendente filmografía en el cine y la televisión, en donde la hemos visto en roles secundarios y en estelares desde los 6 años. El antagonista de la historia es un Kevin James que adopta un personaje de villano que dista mucho de su habitual filmografía. El mismo obtuvo el papel después de que Simon Peck abandonó el proyecto por conflictos de agenda. El resto del elenco incluye a Joel McHale, Robert Maliette y Amanda Bruegel, entre y otros. Con una duración de 93 minutos, esta producción presenta la historia de una adolescente Que mientras trata de arreglar sus diferencias con su padre en una casa del lago Se ve obligada a enfrentar a un grupo de criminales que escapan de prisión Los presidiarios en fuga están dispuestos a todo con tal de recuperar algo de su pertenencia Pero la rebelde chica complicará sus planes a la vez de batallar por su vida y la de su familia Pese a que Becky fue producida cuidando niveles de calidad e independientemente de su gráfico contenido girl Su trillado recurso argumental de una niña enfrentando implacablemente a criminales Utilizando recursos poco o nada sofisticados, resulta ser más que predecible y poco innovador La participación de Lulu Wilson como una especie de minifem fatal de talento natural para enfrentar situaciones de alto riesgo Dista mucho de la carga dramática que mostró Natalie Portman en The Professional del 1994 de Luc Besson O la mostrada por Sourcy Ronan en el ANA del 2011 de George Wright No obstante, la producción está diseñada más como una película atípica y poco pretenciosa dentro de lo que es el crimen y la acción Que como una producción que se caracteriza por sus altos niveles de pretensiones Como negocio Becky obtuvo un relativo éxito ya que se produjo con un poco más de $447,000 dólares Y obtuvo una recaudación global de $1,000,000 de dólares Yo once was a little girl Becky When she was good Stop running She was very, very good And when she was bad Hey She was horrid What was the point of all of this? For a kid? It's worth much more than that Becky! You're clearly a special girl I don't want to have to hurt you But I do want to hurt you real bad Para Lulu Wilson esta es una propuesta que le permite salir del encasillamiento de niña muy solicitada para películas de horror Mientras que para Kevin James es una oportunidad de mostrar una faceta muy diferente a la del querido humorista bastante conocido en la pantalla grande El principal reto radica para sus realizadores quienes tienen que emplearse muy a fondo para involucrarse en proyectos que no sean tan perecederos en el tiempo y que exijan de ellos mucho más como realizadores Si les ha gustado esta crítica agradeceremos mucho que le den al botón de me gusta Y si quieren seguir recibiendo otras similares lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal Recuerden darle a la campanita de las alertas para que sepan cada vez que hagamos nuevas críticas Yo soy Francisco Maldonado Nos vemos a la próxima